Mateo 17 4 Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres, hagamos aquí tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías ¡Qué maravilloso y qué lindo! Es acercarse a Dios y encontrarlo Y cuando te encuentras en su presencia Al igual que Pedro, no te preocupas por ti Ni cuántos nideros tienes Solo quieres vivir junto a Él Mi propósito es que tú puedas entender Lo lindo y hermoso de estar cerca de Jesús Una niña iba a la iglesia todos los sábados Su maestra le había dicho que Jesús la amaba mucho Y Jesús quería que la amara Todos los sábados, ella aprendía más acerca de Jesús Toda la noche, antes de dormir, la niña decía El próximo sábado entregaré mi vida a Jesús Y no lo hacía Mientras dormía, despertó corriendo al cuarto de su mamá Y la mamá le preguntó ¿Qué te sucede? Y dijo Mamá, mamá, soñé con Jesús Que vino a buscarme Y yo no estaba preparada Con un lágrima en sus ojitos Abrazó a su mamá Y la mamá le dijo Tú puedes entregar tu vida a Jesús ¿De verdad? ¿Cómo puedo hacerlo? Hoy te pregunto a ti A ti y a ti ¿Cuán lejos estás tú de Dios? ¿Sientes que tus oraciones no llegan a Dios? Pues la respuesta está en Isaías 59.2 Pero vuestras iniquidades han hecho división Entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro para no oír Si te sientes lejos de Dios Hazte la pregunta ¿Quién se alejó? Jesús te ama mucho Él te creó Murió en la cruz para salvarnos En conclusión La niña de la historia que te conté al principio Esa niña soy yo Porque he tomado decisión en este camforí De entregar mi vida a Jesús Porque quiero caminar con Jesús Porque quiero reír y llorar con Jesús Y lo más importante Es vivir con Él eternamente Al igual que yo Jesús te invita A que tomes una decisión Una decisión de esperanza Una decisión de vida En el mundo solo hay dolor Tristezas y lágrimas En Venezuela muchos niños se están sufriendo Y en Siria muchos murieron Quizás no lograron Entregar su vida a Jesús Pero tú tienes la oportunidad De tomar una decisión Una decisión de esperanza Una decisión de vida Solo ven a Jesús Y podés decir Como la esposa del Padre Con Cristo estoy Juntame a otro justificado Y ya no vivo yo Más vive a Cristo en mí Ven Vivamos más cerca de ti Jesús Amén 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 Amén